Tabra, pa, 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 pa Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí Y es que, cuando me baño, es que, pues yo me sobo Y es que, pues yo me acuerdo Y es que, te quiero mucho Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti Historia de bosque, zoológico y lago de la ciudad de Mexicali El 12 de julio de 1962 El presidente municipal de Mexicali Ingeniero Carlos Rubio Parra Le envía una carta al señor Antonio J. Bermúdez Director general del Programa Nacional Fronterizo En la cual expresa la carencia de centros de esparcimiento popular Que se presentaba en aquel Mexicali, ya inmerso en un acelerado crecimiento demográfico Para atender este problema y ante lo limitado de los recursos económicos Por parte del Ayuntamiento de Mexicali Se le propone al Programa Nacional Fronterizo Que cubra los costos de la creación de un denominado inicialmente Centro Cívico Recreativo Lo que se convirtió en el bosque y lago de la ciudad de Mexicali En la primera etapa del proyecto sugerido Se iniciaría con la formación de un bosque Plantando árboles adecuados De crecimiento rápido y buena sombra Continuando con la construcción de un teatro al aire libre Y la creación de un lago artificial Utilizando la compuerta de desagüe del canal Huisteria Con el canal alimentador respectivo Se podría asegurar el suministro constante de agua El bosque proyectado tendría zonas abiertas de descanso Con sombras, asaderos, juegos infantiles, bancas Y andadores techados En una segunda etapa se consideraba la construcción De un teatro experimental Una biblioteca, una galería de arte Un museo, restaurante Así como una gran plaza pública Se incluía un área para estacionamientos pavimentados Esta magna obra contemplaba la participación De la iniciativa privada Haciendo votos para que el programa nacional fronterizo Financiara y coadyuvara en la adquisición de los terrenos Y en la realización de los trabajos El Parque Recreativo Municipal Como también se le llamó a este proyecto Contó con el apoyo del gobierno del estado Para la expropiación de varios terrenos Ubicados en la colonia Esperanza Fue precisamente en la colonia Nueva Esperanza Y en una parte del fraccionamiento San Marcos Donde el bosque y lago de la ciudad quedó establecido La distribución de los espacios disponibles Consideró el bosque y las áreas verdes Los juegos infantiles Las albercas con vestidores y sanitarios El auditorio con su respectivo escenario El área de juegos infantiles Se pensó en áreas para campos deportivos Lo más importante Se aseguraron 15 hectáreas para el lago artificial Como principal atractivo para las familias mexicalenses El bosque de eucaliptos y álamos Ocuparía una extensión de 9 hectáreas Los juegos infantiles se integrarían Con columpios, volantines, sube y baja y toboganes Los juegos infantiles contemplaban El funcionamiento de un pequeño ferrocarril Con dos vagones para recorridos Por los diferentes lugares del bosque Cruzando el lago Algunas estaciones servirían como tiendas Para surtir de golosinas al público Infantil La seguridad y protección de los visitantes Y de las instalaciones Se organizaría de manera integral Se introduciría agua potable Para surtir bebedores Que dieran servicio a los visitantes Del bosque y lago de la ciudad de México Así se proyectaba de manera inicial La realización de un enorme proyecto Para crear un espacio verde Destinado a la creación de las familias Cachanillas Al paso de los años Este proyecto fructificó Con la incorporación del zoológico Museo Aviario Herpentario Tirolesa Y parque acuático Cada sucesiva administración municipal Ha enriquecido Nuestro bosque Zoológico Y lago de la ciudad En un bosque de la China Una China se perdió Y como yo era un perdido Nos encontramos los dos En un bosque de la China Una China se perdió Y como yo era un perdido Nos encontramos los dos Era de noche Y la Chinita Tenía miedo Miedo tenía De andar solita Anduvo un poco Y se sentó Junto a la China Junto a la China Me senté yo Y yo a que sí Y ella que no Y yo a que sí Sí, sí, sí Y ella que no Y al cabo fuimos Los dos juntitos Y al cabo fuimos De una opinión Bajo el cielo De la China La Chinita suspiró Y la luna En ese instante Indiscreta La besó Bajo el cielo De la China La Chinita Suspiró Y la luna En ese instante Indiscreta La besó Luna envidiosa Luna infortuna Tenía celos Celos tenía De mi fortuna Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser allí No sé por qué ha de ser allí Allí, 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 allí Y es que Cuando me baño Es que Pues yo me sobo Y es que Pues yo me acuerdo Y es que Te quiero mucho Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti ¿Qué tal? Muy buenos días Soy Giovanni López Director del Patronato Bosque y Celos de la Ciudad Pues mira Es una institución Pues como lo platicamos ahorita De camino aquí a nuestro aviario Que es mi parte favorita Del bosque del aviario Es un mundo de sueños ¿No? Varias generaciones Acabamos de ver Que se va saliendo Un grupo del curso de verano Se llama Ardillitas Son de 4 a 6 años Y lo platicamos Nuestros papás vinieron Nuestros papás nos trajeron Los niños que vienen aquí También sus niños Van a venir aquí a recorrer el parque ¿No? Es por ello que en esta administración Hemos hecho algunas modificaciones Para que los niños Vean Por ejemplo Pusimos el mural de Rorrito Lo pintó David Varo Y muchos niños que tienen el curso de verano No conocen a Rorrito Y ahorita me preguntan ¿Quién es Rorrito? ¿Quién es Rorrito? Les damos una explicación Y como lo platicaba Nuestra presidenta municipal Cuando Obviamente retomamos el proyecto Yo ya llevo 4 años aquí en el parque Cuando realmente a mí me cayó El 20 De estar al frente De esta gran institución Fue en pandemia Hicimos el safari En el bosque Terminamos Un éxito rotundo El safari Fuimos a comer unos tacos No quiero meter gol Aquí muy cerca Por la Sinaloa Muy famosos De Sacaplán Pero ya me selecó el parque Todos los niños se nos juntaron ¿Por qué? Porque el parque Pues desgraciadamente Yo creo que es el único pulmón Que hay en Mexicali Bien establecido Próximo a cumplir 60 años El 17 de marzo Es toda una institución histórica Y mágica Oiga Oiga Director Este parque Pues ya es toda una institución En Mexicali En 60 años ¿Cómo podemos Hablar de una evolución? ¿De cómo inició? ¿Y cómo ¿Cómo ahora lo tenemos? Pues mira Yo he visto que están Están queriendo hacer otros parques Este es muy válido Y es muy bueno para Mexicali Pero no es tan fácil ¿No? Como lo platicamos Viendo la historia Ahorita camino de nuevo al aviario ¿Cómo ha ido evolucionando? No fue de la noche a la mañana ¿No? El proyecto del parque Empezó en 1964 Bueno se creó en 1964 Pero ese proyecto Ya estaba desde antes Con el ingeniero Carlos Rubio Parra Y al parecer Ya había presentado ese proyecto Años atrás 3, 4 años atrás Y hasta que se aprobó Cuando fue presidente municipal Obviamente 10 años después Vinieron los primeros leones La primera máquina De tren de Cananea Sonora Y así poco a poco En el 2000 Esa década Fue muy importante Para el parque Porque se crearon De recursos federales Se crearon varias Varias atracciones Aquí al parque Como la zona acuática El aviario Cocodridario Entre otros ¿No? La última atracción Que evolucionó Nuestro parque Fue en el 2012 Es la que tenemos aquí al lado Que ha sido un éxito Para los niños La granjita interactiva Que es la granjita interactiva Los niños entran Le dan de comer Con una cafelita de alfalfa A los chivos A los borregos A los emus Y la verdad Yo creo que después del trencito Es la que más tiene éxito Esa atracción El contacto con los animales Se creó Creo que en 72 Al parecer El bordo El bordo Aquí se construyó El bordo Donde son las 10 hectáreas Del lago ahorita Y como te venía diciendo Pues obviamente Después se trajeron El zoológico Cuando se hizo el eje central El zoológico Se cambió el lugar Se cambió el eje Para acá Donde está ahorita El zoológico La zona acuática El herpetario El cocodrilario Lo que es el aviario En la sala Skybrook También se construyó Y la última zona Que se construyó Fue la granjita interactiva El mini zoo Como le llaman Ahora sí En apoyo Y por instrucción A nuestra presidencia municipal Que le encanta El arte y la cultura Y a nosotros también El museo Ha dado un giro El museo Fue creado En 1988 Nos ayudó Hay mucho El biólogo Daniel Pérez Bastida Que está Incansablemente Aquí pendiente Del museo Sin cobrar Ni un cinco Él tiene su trabajo Y nos ayuda aquí Meditoriamente Sí Se han hecho Tres salas En la zona del museo En el museo Que ya se encontraba Un poco Pues no viejo Pero sí Ya ordinario Los niños Obviamente van evolucionando Quieren tocar Quieren aprender Y se hicieron La sala de identidad Cachanilla En conjunto con Nuestros amigos Dimacum Se hizo la sala De exposiciones temporales Que ahorita está En los Águiles de Mexicali El Club Águiles de Mexicali Donde tienen su exposición Y la última sala Que se hizo La sala Ruth Hernández Esta historiadora Ahí que nos Que Dresivamente falleció Le hicimos esta sala Hace Le inauguramos El mes de marzo Ha tocado venir A algún evento A algún concierto Aquí en el bosque Sabes que es mágico Las noches de octubre Y de marzo A mí me encantan Se han hecho Algunos eventos Bueno Aparte de nocturno Se hizo Una atracción Como siempre nos ha dicho Nuestro presidente municipal Hay que hacer alianza estratégica Con los mejores Cuando iniciamos En esta aventura Hace cuatro años Hicimos una sinergia Con la empresa Fine Story Para hacer terror En el bosque Y navidad En el bosque Eso fue un éxito Ya cuando llegó pandemia Porque navidad En el bosque Lo hicimos en carro Y se quedó un vehículo Ya todo el mundo Ya la pandemia Pues queda poquito abajo Pero todo el mundo Sigue exigiendo Que sea un vehículo Por la comodidad No sé si les ha tocado Venir aquí Al recorrer la noche De luces Jamás el parque Había llenado de luces En la noche Obviamente Es en la parte de enfrente Cuidando todo Que los animalitos descansen Están alrededor De dos kilómetros De distancia Donde es el recorrido Y donde están ellos Descansando Y también así Los eventos Los eventos El último que hizo Fue el tributo a Pink Floyd En mayo Que fue todo un éxito Y aparte Tenemos unas palapas Que se crearon En el 2008 Se construyen las palapas Al alrededor del lago Para hacer bodas Bautizos Piñatas Que también está precioso Y un precio muy accesible Pues mira Ahorita La familia del bosque Está muy contenta Que estamos en la temporada Verano en tu bosque Esta temporada Consta de dos grandes actividades La primera Es la apertura De la zona acuática Como ya te comenté Se abrió en el año Del 2000 En la zona acuática Un tubogán Un chapotejero gigante Y dos albercas semiolímpicas Ahorita están operando Desde el pasado junio 23 de junio Y con un éxito rotundo Y así también El tradicional Histórico Curso de verano Que acabas de ver Pasar a todos los chiquitines Cumplimos 25 años 25 años cumplimos En este curso Yo creo que este curso Y la ciudad deportiva Son los que llevan más tiempo Es un curso dirigido A niños y niñas De 4 a 12 años Con un horario De lunes a viernes De 8 de la mañana A 1 pm Los niños que Tienen todo un sinfín De actividades Ahorita de recorrer El aviario Van a la granjita Tienen manualidades Tienen dos horas De natación En la zona acuática Tienen contacto animal Le llamamos contacto animal Y actividad Tras encierro Es una actividad Meramente zoológico Donde los niños Van con los veterinarios Y recorren la clínica Recorren la cocina Cómo hacen las dietas A los animales Cómo le dan de comer A los animales Y así se van a Zupalapa Obviamente Nuestra preferencia A lo que hemos dirigido En el día Es a los niños Completamente Nuestros eventos De navidad El bosque Es a los niños Completamente Ellos ganan a los papás Y como les comenté Los eventos que hemos tenido Muy exitosos Como el de Pink Floyd Vino Fernando Elgadillo En paz descanse Vino Jerry Amar Hace 3 años Y los eventos nocturnos De bodas Son para todo tipo de público Pues los esperamos De martes a domingo De 8 de la mañana A 4 y media de la tarde Hay que recordar Que con tu visita Ayudas al mantenimiento Y conservación De ya Más de 1300 animales Que tenemos en nuestro parque Y el mantenimiento Y conservación De estos 36 hectáreas De bosque Los esperamos Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Te quiero mucho cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Mi nombre es Antonio Rodríguez Yo me dedico a alimentar aquí las aves Darles comida Mantenimiento a las aulas Y mantener la área verde Regar y limpiar todos los días Aquí es el aviario Tenemos Pues variedad de Aves Hay Faisanes Pericos Loros Y tenemos unos monitos Araña Eso no tiene nada que ver Aquí con el aviario Pero el ambiente Es especial para ellos Y aquí afuera Tenemos Que son Cisnes Y Flamingos Tengo aquí 9 años Ya Un día Bueno Para empezar Hacer la limpieza Aquí adentro Pasillos Y ahí A dar alimento a las aves Y Cambiarles el agua Tenerles limpios Sus Llevederos Y Mantenerles limpios Sus cablas Eso es mi trabajo de diario Mi nombre es Patricia Ibarra Estoy en el área de Granjita Aquí tenemos Emus Chivos Borregos Burros Avestruces Es muy bonito aquí Cuando vienen los papás Y los niños A Empezar a dar comidita Es una bonita experiencia Los invitamos a que venga Desde cuando está usted aquí Patricia En el bosque izológico de la ciudad Tengo 21 años trabajando aquí en el bosque Y como Como ha visto evolucionar Como ha visto crecer este hermoso bosque izológico De la ciudad Pues es bastante los cambios Ha habido muchos cambios Cada administración viene diferente Pero Toda viene con un cambio para bien Para dar un buen servicio a todos los visitantes Ahorita sabemos que el clima está un poquito extremo Pero tenemos áreas de acuática Estaban los arbolitos Entonces los esperamos aquí María de la Gurdes Martínez Ortiz Bueno en este museo encontraremos parte de lo que es la historia En lo que ha sido a través de la humanidad Parte de lo que es la identidad Pues obviamente Cachanilla de aquí de Baja California Y pues parte de lo que es minería Y una sala especial Donde tenemos exposiciones temporales Aquí emisemos con lo que es el universo El origen del universo Y en como ha sido su creación Desde lo que es la serie de Big Bang Hasta la formación de la galaxia Que hoy en la que vivimos Y luego después tenemos lo que es El área de la evolución De como ha ido evolucionando la tierra Desde el periodo Cámbrico Hasta la actualidad Que es al hombre como lo conocemos En esa especie Y luego después tenemos lo que es El área de la evolución De como ha ido evolucionando la tierra Desde el periodo Cámbrico Este hasta la actualidad Que es al hombre como lo conocemos En esa especie También tenemos este parte De lo que es exhibición de fósiles Que se han encontrado Este huesos de mamut Valle Este fósiles Que se han ido recabando Tenemos parte De lo que también tenemos Un cráneo De lo que es un diente de sable Y varias otras especies marinas Que se han ido encontrando Es real Más que se encuentra Dissecado Con las debidas Condiciones ¿Qué especie es la que tenemos? Esto es un Es león africano Es la que tenemos aquí Bueno, león La sala de Ruth Hernández Fue la que se inauguró Hace aproximadamente un mes En conmemoración a ella Junto con el Con otro de los artistas De Baja California Sí, aquí tenemos Lo que es la sala En conmemoración A Ruth Hernández Junto con un mural Que este mural Fue hecho por El artista local Pablo Castañeda Entramos a lo que es El área de la minería Y donde está nuestra Muy ya conocida Momia de Guanajuato La señora María Ortiz de Mansilla Pobre todo lo que es En cuestión de minería Que se han encontrado En todo lo que es Baja California Tanto en Laguna Salada Como en montañas Perfecto Aquí llegamos a lo que es La zona marina Este, aquí es donde Encontramos Algunas Este Poco de lo que encontramos En nuestros océanos Que son las estrellas De mar Caballitos Las ballenas grises Y también Habla del recorrido De ellas Que hacen Desde Alaska Hasta las playas De Baja California En un bosque De la China Una China Se perdió Y como yo era un perdido Nos encontramos los dos En un bosque De la China Una China Se perdió Y como yo era un perdido Nos encontramos los dos Era de noche Era de noche Y la Chinita Tenía miedo Miedo tenía De andar solita Anduvo un poco Y se sentó Junto a la China Junto a la China Me senté yo Y yo a que sí Y ella que no Y yo a que sí 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 Y ella que no Y al cabo fuimos Los dos juntitos Y al cabo fuimos De una opinión Bajo el cielo De la China La Chinita suspiró Y la luna En ese instante Indiscreta la besó Bajo el cielo De la China La Chinita Suspiró Y la luna En ese instante Indiscreta la besó Luna envidiosa Luna importuna Tenía celos Celos tenía De mi fortuna Pero una nube La oscureció Bajo la luna Bajo la luna Y a la vez se yó Después no sé Lo que pasó La oscuridad Me lo impidió Ni la Chinita Ni la Chinita Ni la Chinita Me lo contó Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Cantando en el baño Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti No sé por qué ha de ser allí No sé por qué ha de ser allí Allí, 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 allí Y es que Y es que Cuando me baño Es que Pues yo me sobo Y es que Pues yo me acuerdo Y es que Te quiero mucho Cantando en el baño Me acuerdo mucho de ti Gracias por ver el video